¿Qué es el Museo Regional de Sonora? La historia de las regiones, en el caso particular, la misión de nosotros como museo es presentar al público la historia de la gente de Sonora y además resguardar los valores del patrimonio cultural de los mexicanos en Sonora, esto es los bienes culturales arqueológicos, históricos, antropológicos y difundir lo más posible este patrimonio cultural de los sonorales. Los museos regionales y particularmente el Museo de Sonora ha tenido históricamente un horario de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Por el momento el Museo Regional de Sonora se encuentra cerrado en lo que es su exposición permanente, la exposición que todo mundo podría visitar hasta hace algunos años. Actualmente tenemos un servicio parcial de salas temporales, que esta es una de ellas, esta es una de las salas de exposiciones temporales en las que damos alguna información sobre el edificio y sobre la historia de Sonora. También tenemos servicios de educación y talleres infantiles que damos a las escuelas y que esos los llevamos hacia los lugares donde se nos pide, no necesariamente en este espacio. Además de que tenemos exposiciones itinerantes que llevamos a otros espacios como otros museos o escuelas o instituciones educativas o culturales. La exposición permanente en un museo regional de historia es básicamente la exposición que siempre vemos, digamos la exposición en la que llegamos y la vemos durante mucho tiempo. En el caso particular del Museo Regional de Sonora fue una exposición que se montó en el año de 1985 y contaba la historia de Sonora hasta esas fechas. El proceso en el que nos encontramos ahora, que es de renovación, es precisamente porque las investigaciones históricas, arqueológicas, antropológicas, se han visto enriquecidas en estos 30 años que llevaba la exposición y la propuesta, la idea y el proyecto es integrar estos nuevos conocimientos a esta exposición. Es una exposición que está constantemente ahí, que cuenta regularmente un solo tema o todos los temas de la historia de una región, en el caso particular de Sonora. La historia del edificio en que nos encontramos, esta es una de sus alas. La historia es una de las historias más ricas, no solo de la ciudad de Hermosillo, sino de la arquitectura nacional. Particularmente, la antigua penitenciaría de Sonora formó parte de un proyecto que se llevó a cabo a finales del porfiriato, digamos a finales del siglo XIX, principios del XX, en el cual se renovaba el sistema de penitenciarías en todo el país. A este proyecto pertenecen obras tan importantes como el penal de Lecumberri en la Ciudad de México, el penal de San Luis Potosí y particularmente el penal este que conocemos como la antigua penitenciaría de Sonora. Era la idea de cambiar el castigo únicamente que se daba a los presos por el castigo y la rehabilitación. Era una idea totalmente novedosa para esos años y en este edificio se pretendía hacer eso. Desafortunadamente, el proyecto que se contemplaba como tal, y aquí en esta exposición que tenemos a la vista del público, se presenta el plano original, digamos la idea original, que planteaba un edificio en el que había talleres, en el que había lugares para la rehabilitación del preso, nunca se concluyó y finalmente se inauguró en el año de 1908 solamente con las áreas de castigo, las celdas y las áreas administrativas, que es donde nos encontramos actualmente. En su categoría de monumento histórico, este edificio es un espacio de los sonorenses, es un espacio en el que actualmente se encuentra en proceso de renovación. La exposición es una institución que próximamente estaremos renovando nuestra exposición permanente. Por lo pronto, evidentemente, sigue siendo un espacio en el que su área exterior, sus fachadas, siguen siendo visitadas y por el momento tenemos una información en las primeras salas, en las salas de acceso, que hablan de esta historia del edificio. Y seguramente en próximos meses estaremos anunciando la apertura paulatina que el Instituto Nacional de Antropología nos ha encargado, nos ha comisionado precisamente para que vayamos paulatinamente abriendo nuestras salas. Este año seguramente tendremos alguna exposición que podremos invitar al público. La invitación es no solo a visitar estos espacios, sino a contemplarlos como espacios de nuestra propia historia, a resguardarlos, cuidarlos y poder estar orgullosos del patrimonio cultural de los mexicanos en su honor.